¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy le estamos yendo a hacer el escape al Civic La vamos así, re de una, se las tiro Hoy están sin escapes, tienen que escuchar, escuchen los suenos O sea, no suena a nada directamente y si vas acelerando empieza a soplar, miren, es horrible directamente como sopla, así que me estoy yendo ahora hasta iTunes and Go, hasta Zone Escape y nada, yo sé que esta semana estuve muy desaparecido, no subí video, venía subiendo video seguido, después no subí, es que tuve un montón de temas laborales que resolver, aparte de lo que es YouTube y todo eso, y la verdad que me demandaron muchísimo tiempo y aparte le iba metiendo cada vez que tenía un rato a la mañana o a la noche, a terminar el Corsa, que nada, demanda un montón de tiempo, acomodar todo, dejar todo bien que soldar cablecito por cablecito y un montón de cosas para que quede absolutamente todo funcionando, y lo único que me falta de la Corsita son los inyectores que van porque con los que tiene ahora, medio como que fallan, que andan, que no andan y nada, me está complicando todo, así que nada estoy esperando esos inyectores, para ya ponerlos darle marcha y salir a probar el auto el auto ya está todo armado, ya se puso, se arrancó todo, falta eso nomás que me falta eso para terminar el video que lo hice todo un compilado en uno solo la parte final, digamos. Bueno, estoy en Itusa Ingo que bueno, el taller de Cristian queda por acá el que quiera venir o quiera saber, por si uno sabe Itusa Ingo. Estoy acá en la colectora bajé en la autopista y ahora tengo que entrar para el lado adentro. En realidad queda más rápido bajando del acceso que bajando por acá, pero como yo vengo por el buen aire, directamente bajé bajé por acá y nada. Tengo que cambiar el volante en realidad tengo el volante Rorro me regaló el volante original que era del de él, pero me lo olvidé cuando estuvimos allá en Mendoza me lo dio allá y cuando salimos me lo re olvidé así que nada. Pero bueno, ahora cuando toque la vez que el toque que vayamos de vuelta voy a ir con el auto y se lo voy a poner allá El lobito de gasmonkey que era de Cris. Bueno, acá ya tomamos el taller de Cris de Son, obviamente, cerrado No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te lo voy a ir poniendo del más gordo hasta el más kilopelo Bueno gente, antes de continuar con el video les quiero recomendar una web que estoy utilizando Se trata de OneWim La plataforma tiene pagos rápidos, línea amplia y un coeficiente altísimo Que esto nos va a ayudar para poder ganar más Y presten atención porque en los primeros 4 recargos, utilizando mi código Que se los voy a estar dejando acá en pantalla, tienen un 500% de bono Es una banda Encima, aparte de esto, se maneja una banda de monedas y lo pueden utilizar en pesos Así que les vuelvo a dejar mi código acá En la caja de comentarios les voy a dejar todo lo que necesitan para que puedan ir a la web y empezar a utilizarlo Así que nada, muchísimas gracias OneWim Voy a hacer probar este, después vamos con este Yo creo que este va a sonar mucho mejor Y después lo último, por la duda, va a sonar una duda Que este va a ser más potente Dale, es el más kilomero Por lo que se ve Este es el más kilomero Dale 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 reutando ¡Gracias! ¡Vamos! Dale ¡Dale! ¡Dale! ¡Lio regulando! Dale Vamos con el tiromero Dale 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 ¿Estás nervioso? Todos suenan peoros, boludo Igual creo que estoy entre este, este fue el primero, ¿no? Ese fue el primero Entre este y el quilombero Están dos, boludo El quilombero suena lindo, ¿sí? Suena para el track day, boludo Suena más gritón Suena más gritón, boludo, por eso Suena mucho más gritón Pero ojo que este, pasa que este lo va a dar más aguantable por ahí todos los días, ¿viste? O sea, no te fijé mucho por eso, sino por... Porque vos de fuego, mirá No, igual... Vamos a ir por este ¿Listo? Sí, sí, vamos por eso Igual esto todo es nada, ¿eh? Todo, está todo, pero con trapos, todo No, es que... No... Uy, fue bueno, el último fue copado, boludo Es que suene Es que suene Nada, si cuando tenía el Celta con el tacho en medio era inandable, el pato lo digo Pero o sea, no vas a hablar de ahí comprimir el motorista con el sonido que le da, boludo Sí, 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 no, el motorcito quedó bien por suerte Quedó... Quedó... No andaba No andaba fuerte Igual con el S me gustó Porque ese suene Lo que tiene que ser suene más gordito Con el otro suene más grito Bueno, gente, como vieron Ahí... Cristian Ya ahí se copó No, tranquilo Ahí ya salió toda la parte que lo pusimos al escape, todo Que hicimos las pruebas de sonido y nada La parte final, nada más Sí Querés contarles vos qué es lo que le hiciste, qué le hicimos, qué escape le pusimos O qué le sacamos para que mejore un poquito No, le hicimos un escape a medida Más que todo para... Para un poquito de rendimiento Como verán, el caño... El original es caño fino, un y tres cuartos Es... O sea, lo deja bastante frenado Le pusimos todo caño dos pulgadas Con una sola cámara atrás Eh... Y nada Se armó todo a medida Quedó... Quedó bien Quedó joya Este era el tacho anterior que tenía Que bueno, esto Silenciador a pleno Y... Ahora va con una sola cámara Para hacer ruido nomás en el track y un poco en pista Para hacer quilombo Para hacer quilombo Ya que... A falta de potencia que haga ruido Pero después le vamos a poner otra camarita Para que quede un poquito mejor Más adelante Y que pase la VTB Y que no sea tan quilombo Así que ahí tenemos todo el escape Nuevo del... Del Civic Como esta mañana tenía auto con escape Y hace más de un año que no tengo auto con escape Hace bastante igual, no? Si, porque de desarmar Celta Mi cabeza descansó un poco Pero es extraño Volvió de nuevo a quilombo ahora Pero es extraño No, quedó zarpado No, quedó zarpado Pero bueno gente Nada Las redes de Cristian ya las conoce O sea, todos mis autos... Todos mis autos Todos mis autos Salvo... Pasaron todos por acá Así que... Salvo el Celta hasta ahora Que ahora le tenemos que armar copado Si, el Celta si ¿Qué va el Celta? ¿Le pusimos el tacho al medio? El tacho sol El tacho sol al medio Si, el tacho sol Pero el tacho lo pusimos todos Hasta en el BMW Luchito El BMW Luchito Mirá, como quedó sonando ese Zarpado Si, zarpado Si, a quilombo el Luchito Pero... Bueno gente Yo ahora... Bueno, Cristian ya lo conoce Sus redes sociales Todo lo que quieran Tema de escape y todo Lo siguen a él O le preguntan a él O vienen de parte mía Ya saben, está acá en iTunes and Go Y ahora yo nada Me voy a volver para casa Tenemos un tramito de pistas privadas Así que voy a aprovechar Y les muestro bien cómo suena Cómo se escucha adentro y todo el tema Así que... Vamos yendo ¡Suscríbete! 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 ¡Me gusta! ¡Me gusta cómo quedó! ¡Me gusta el cambio! ¡No se escucha quilombero acá arriba! Al tener una caja tan larga Y en un motor chiquito La verdad que ahí Vamos en quinto a 100 y la verdad que no se escucha nada Se escucha perfecto Me gusta como quedó, me gusta Me gustaría más gritón La verdad que me gustaría mucho más gritón Pero bueno Qué sé yo, me gusta, no me desagrada Pero más gritón es para Enchar la bola, no para el uso diario Como este es el de uso diario Para mí quedó ahí Quedó perfecto, la verdad que Se lo siente bastante lindo Quedó perfecto Y quédense manija para cuando le toque llevar la pista Chau, nos vemos en el próximo video Bye